El establecimiento Casa Conde Hotel Boutique presenta diseño ecléctico y se encuentra en plena zona colonial de Santo Domingo. Las habitaciones tienen aire acondicionado, conexión wifi gratuita y vistas a la ciudad. Las habitaciones incluyen televisión vía satélite, caja fuerte y baño privado con bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. Algunas de ellas disponen de terraza pequeña. El alojamiento Casa Conde Hotel Boutique cuenta con mostrador de información turística y recepción 24 horas, que ofrece té, café y agua. Hay servicio de lavandería. Este hotel boutique se halla en la calle El Conde, donde se pueden encontrar muchos restaurantes y tiendas conocidos. Y está a dos calles de la Catedral de Santo Domingo y a 500 metros del Paseo Marítimo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com